A las 2.46 pm del 11 de marzo de 2011, un terremoto masivo azotó la costa este de Japón. Tuve que correr hacia afuera, pero no podía permanecer de pie, porque la tierra estaba temblando demasiado y me puse a gatas. Este terremoto fue extremadamente largo, así que siempre pensé que un tsunami podía seguir después de todo esto. El terremoto disparó el mayor tsunami en la historia de Japón. 20.000 personas murieron o continúan desaparecidas. Esta singular grabación fue efectuada por los sobrevivientes de los seis pueblos devastados. Es su historia, contada en sus propias palabras, videos y fotografías. Nosotros en casa tenemos una rutina. Nos levantamos y vemos el mar. Hablamos sobre el mar, si está en calma, si tiene olas, como siempre lo hemos hecho. Cuando vives muy cerca del mar, dependes de él, es parte de tu vida. Tenemos una gran variedad de fauna marina y aquí en Japón basamos todo el sustento de nuestras familias en la práctica de la pesca mar adentro y en el manejo de las granjas piscícolas. Como ahora, que es la gran temporada de atún y salmón, hemos tenido la gran fortuna de ser bendecidos con la buena pesca por mucho tiempo. Mi casa estaba ubicada justo frente al mar. Viví allí por mucho tiempo, casi 40 años. El mar era como nuestra gran madre, era como nuestro tesoro. Toda la vida hemos recibido bendiciones del mar. El mar no siempre ha sido benigno. Las actuales defensas costeras se construyeron después del tsunami de Chile en 1960. El terremoto de Chile sucedió un año antes de mi nacimiento. Mi padre decidió que debían evacuarse. Mientras se estaban evacuando, los sorprendió el tsunami y perdieron a mi hermana mayor. Tenía 9 años, mi madre la había tenido a una edad relativamente avanzada, pero había dicho que quería otro hijo, así que al año siguiente nací yo. Toda mi vida me han dicho que la razón por la que nací fue porque mi hermana falleció en un gran tsunami. Para toda una generación, el tsunami de Chile fue una advertencia del peligro. 11 de marzo de 2011, 2 y 45 pm. Cuando se inició el terremoto, acababa de salir de mi casa y estaba conduciendo. No estaba muy seguro si había sido un terremoto o solo era el auto. Pero cuando vi cómo la gente se estaba moviendo y los edificios temblando, supe que era un terremoto. De pronto, el salón comenzó a temblar. Sostuve mi computadora para que no se cayera y esperé a que pasara el temblor. Pensé que se aproximaba un tsunami. Comencé a gritar a la gente en la oficina para que corrieran a buscar un resguardo, tan pronto como les fuera posible para salvar sus vidas. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Un tsunami se aproxima! ¡Viene un tsunami! ¡Evacúen todos, por favor! ¡Apaguen las luces y salgan! ¡Evacúen! Fue una decisión instantánea la que tomé. Encendí mi cámara y empecé a grabar en la oficina, pero como el temblor continuaba, decidí salir y grabar afuera. Comencé a grabar con mi teléfono a las 2 y 49 de la tarde. Para las 2 y 55 ya estaba en la cima de una colina y la verdad no me tomó mucho tiempo llegar hasta allí. Cuando subí, el pueblo no se veía diferente a lo usual. Parecía normal y apacible. A las 3 y 19 sucedió algo fuera de lo común. 11 de marzo de 2011, 2.59 PM Vi la información retransmitida al sistema de navegación de mi auto. Pero yo originalmente soy de un área continental, así que no tuve el sentido común de saber que hay peligro de tsunami después de un terremoto. Todo parecía muy normal. Ocurrió algo que se llama psicología de masas. Había mucha gente allí, así que parecía un lugar muy seguro. No parecía que sobrevendría un tsunami. No creo que nadie lo supiera. Kamaichi Mientras yo estaba filmando, no pensaba en el tsunami. Un camión de bomberos estaba recorriendo el área, diciéndole a la gente que había que evacuar. Los lugareños comenzaron a buscar terrenos más altos. En ese momento, lo que los lugareños hicieron después del terremoto fue abandonar sus casas. Escuchaba comentarios como el lugar más cercano para evacuarnos es esa colina de allá. Muy bien, entonces, vamos. ¡Por Dios, qué es eso! ¡Es increíble! La gente que había llegado a la cima de la colina estaba mirando hacia el mar, apuntando al océano y preguntándose, ¿es eso un tsunami? Estaban instando a la gente a darse prisa y dirigirse a la colina lo más rápido posible. Cuando estaba en mi auto, había mucha gente todavía caminando. Abrí la ventana y grité con todas mis fuerzas que un tsunami se estaba aproximando. ¡Un tsunami se acerca! ¡Un tsunami se acerca! 22 minutos después del terremoto, Kamaichi fue el primer pueblo en ser azotado. ¡Por favor, evacúense a terrenos más altos de inmediato! ¡Mantengan la calma! Cuando miré en dirección al río, el agua había subido tanto que parecía estar justamente a mi lado. Todo sucedió con mucha rapidez. La corriente se dirigía hacia atrás y el tsunami inundaba la ciudad completamente en cuestión de segundos. ¡Corran! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Desde el punto en donde vi el tsunami hasta el punto en el que llegué a la cima y vi el pueblo, todo fue completamente diferente. Había demasiada agua. Sentí que todo había pasado en un instante. Los sonidos de los edificios estrellándose entre sí. El sonido de las estructuras desbaratándose. No hay manera de describirlo. Es difícil comprenderlo en realidad. ¿Era miedo? ¿Era como una película? ¿Era como una película? Las personas que habían estado trabajando apaciblemente solo una hora antes, pues la gente que vivía en esta zona se dio cuenta que toda su ciudad había desaparecido en apenas unos segundos. Su vida nunca volvería a ser igual. Ofunato. Esta es una advertencia de tsunami de gran magnitud. Todos los ciudadanos deben evacuar inmediatamente. Entonces el agua comenzó a subir, pero todavía pensaba que todo estaría bien, debido a que existía un dique. Pero con el paso del tiempo, el agua lo sobrepasó. Ofunato fue el segundo pueblo en ser azotado. ¡Ahhh! ¡Se perdió todo! Vi lo que había sucedido después del terremoto de Chile. Todo lo que podía hacer era recordar esas imágenes. Sabía que algo malo iba a suceder. En realidad, no recuerdo los sonidos del agua levantándose, pero recuerdo que pensé ¿cuánto deseaba que parara? ¡No! ¡No! ¡Detente! No había nada que pudiéramos hacer excepto rezarle a Dios. No podíamos hacer nada ante un poder tan inmenso. No había nada más que hacer excepto gritar y lamentarnos. No podíamos contenernos. Estábamos ante una tragedia. ¡Ahhh! ¡No! ¡Para, para, para! ¡Ya se viste, hija! ¡Acárralo fuerte! ¡Tengo miedo! ¡Te sueltes! ¡Tenquilos, tranquilos! ¡Vamos! 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 Entonces, recuerdo ver gente en sus autos intentando retroceder, siendo arrastrados a través de la calle por el agua. Vi cosas tan terribles como esas, pero sabía que todo iba a empeorar. A medida que el agua subía, las casas y la gente, todo era barrido y arrastrado. Era algo increíblemente triste. ¡Qué tan bueno era ese estúpido dique! ¡Qué tan bueno era! Me preocupaba mi casa, así que observaba desde unas escaleras de piedra en las cercanías, cómo todo era destruido. No era que yo quisiera grabar un video, más bien era que quería documentar los hechos. Nunca pensé que era un tsunami tan grande. Luego vi mi casa y mi auto arrasados. El vecindario rápidamente fue engullido. No podía creerlo. No podía creerlo. Hacía solo tres años. que había logrado construir mi casa. Fue algo surrealista. De repente, todo aquello que habíamos construido fue arrasado. Todo se lo llevó el agua. Solo verlo era aterrador. Es difícil describir cuánto miedo sentí. Simplemente no sé cómo expresarlo. No hay palabras para describirlo. Nunca experimenté este tipo de conmoción. No sé qué decir. Es difícil describirlo. Minami San Riku Aunque vimos pasar el auto como advertencia, no pensamos que el tsunami nos alcanzaría, porque en realidad vivíamos muy lejos del océano, en una colina. Yo sabía que los terremotos de gran magnitud pueden causar tsunamis. Así que sabía que tenía que evacuar tan pronto como fuera posible, porque la devastación era total. Minami San Riku fue construido en una planicia costera de poca elevación. Cuando tomé la decisión de subir las escaleras que llevaban a la escuela secundaria, vi a algunas personas que estaban filmando. Dijeron que no podían ver el tsunami desde allí. Luego, vi una nube de polvo, lo que significaba que las casas estaban siendo destruidas por el tsunami. Sabía que se estaba gestando mucho daño e intenté capturar una serie de hechos. Debido a que mi familia tiene una conexión muy particular con los tsunamis, cuando llegó este tsunami, decidí que quería grabarlo para la posteridad. Así que subí entonces las escaleras hasta la mitad del edificio y comencé a tomar muchas fotos. Todo esto lo observé a través del visor. Cuando miré a la estación de trenes, vi un edificio flotando allí. ¿Dónde iba a detenerse? Todavía tenía en mi cabeza que mi casa se salvaría, pero el agua seguía cayendo. ¿Me decía a mí mismo todavía hay más? En medio de la desesperación, me di cuenta que el agua y los escombros estaban flotando sobre las vías. También estaban flotando por toda la estación. Entonces me apresuré a la puerta trasera y fui muy angustiada a buscar a mi hija. le grité ¡Tenemos que correr! La mayoría de la gente estaba tan conmocionada y atónita mientras otros estaban histéricos porque los miembros de sus familias no habían salido de sus casas cuando azotó el tsunami. fue algo muy terrible. ¡Sí, sí, sí! ¡Para acá, corran! ¡Corran, no se quedan ahí! Lo primero que se destruyó fue mi cobertizo. Yo pensé, bueno, es solo un cobertizo. Al menos la casa está bien y justo cuando pensaba eso mi casa fue arrasada. lo que estaba viendo era completamente inimaginable. ¡Vamos, arriba! ¡Tu pierna! ¡Tu pierna! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cuando comenzamos a correr asumimos que podríamos esquivarlo pero lo que sucedió fue que la ola nos engulló completamente. Yo estaba desesperada. Afortunadamente para mí poco después de ser tragada por la ola un techo a la deriva llegó hasta mí y quedó debajo de mi cuerpo como si tratara de mantenerme a flote. ¡Oh, Dios mío! ¡La va a atrapar! ¡Rápido! Yo estaba encima del techo y la ola me estaba arrastrando hasta la escuela secundaria. Yo trataba de sostenerme y la ola me arrastraba mientras estaba sobre el techo pero las personas que estaban protegiéndose al verme me halaron. Rikusen Takata En ese momento la mayoría de los residentes ya estaban en las áreas de evacuación de emergencia. Yo estaba en el camión de bomberos y estaba dirigiendo a la gente por altavoz. ¡Todo el mundo deseprisa y salga! Después de un rato conduje hacia el dique y verifiqué el nivel del agua desde el tope de la esclusa. Cuando llegué al tope del dique vi que el agua ya se había alejado un poco. Desde allí empecé a decirle a la gente que huyera. ¡Puedo verlo! ¡Un tsunami ha sido avistado! ¡El tsunami se aproxima muy rápido! ¡Vaya! ¡Todo aquel que esté cerca de la costa debe evacuarse de inmediato! Rikusen Takata también fue construida en una amplia y vulnerable planicie costera. Una vez que las olas chocaron contra la parte inferior del dique el agua azotó contra los lados de repente. ¡No! ¡Está sobrepasando el muro! Probablemente en ese momento solo tuve cinco segundos para escapar. Si me hubiese subido al camión veinte segundos más tarde estoy completamente seguro que hoy no estaría aquí. ori en ese momento en ese momento no estaría aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Sabía que mi deber como bombero voluntario era conducir a la gente mientras se evacuaba. Pero no apagué la cámara. Lo que sucedía allí era aterrador. En realidad no estoy seguro de por qué seguía filmando. ¡Corran! ¡Corran! ¡Ya sobrepasa el dique! ¡Muévanse rápido! ¡Rápido! En ese momento teníamos un dique de 5 metros de altura que pensábamos que nos protegería contra un tsunami. Basamos todas nuestras áreas de evacuación y nuestros ejercicios en esta presunción. ¡Esta es una advertencia importante de tsunami! ¡Repito! ¡Esta es una advertencia importante de tsunami! Como bombero y padre de un hijo, nunca podré perdonarme el hecho de que dejé que murieran niños. Dejé que murieran ancianos también. Y todo el tiempo sigo pensando en ello. Creo que eso nunca me lo voy a perdonar. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Hay que escapar! ¡Hay que salir! ¡Rápido! ¡Por acá! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Kesénoma Sabíamos que un tsunami se aproximaba. Podíamos sentirlo. De pronto se hizo el silencio más grande. Es difícil imaginarse un silencio tan repentino. Era como si todo el sonido hubiera desaparecido. Recuerdo ahora lo ominoso que fue. Bueno, parecía como si mi esposo supiera que el tsunami fuera a venir después del terremoto. Como cuando ocurrió el terremoto de Chile. El tsunami solo tuvo un metro de altura. Así que él pensó que el tsunami esta vez sería igual o un poco más alto. Así que estaba interesado en filmarlo. Le gustaba grabar videos y cargar su cámara todo el tiempo. Hay una advertencia importante de tsunami. Un camión de bomberos empezó a pasar con un altavoz. Y los escuché gritándole a la gente que debían evacuar lo antes posible. Repito, hay una advertencia importante de tsunami. El tsunami sucedió unos 40 minutos después del terremoto. Así que yo fui a los alrededores del mercado del pescado. Y comencé a filmar con mi teléfono móvil. El dique tenía una altura de 3 metros. No pensé que el tsunami sería tan alto para sobrepasarlo. Así que seguí filmando. Que Zenuma, centro económico de la industria pesquera de la región, comienza a inundarse. No pensé que sería un tsunami tan grande. En el río Okawa había unos botecitos recreativos que estaban anclados. Los botecitos fueron empujados y hacían un ruido estremecedor cuando chocaban entre sí. Cuando vi los botes volcados venir hacia mí, supe que algo no andaba bien. Recuerdo muy bien ese momento. Toda la gente que andaba cerca gritaba, ¡deprisa, deprisa! ¡No, no, 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 no. ¡Por ahí vienen unas casas! ¡Cuidado! Pensé que estábamos en peligro. Así que le grité a mi esposo que tenía que correr a un terreno más alto. Vi los cables eléctricos cortados, cayendo. Fue aterrador. Y grité que todo el mundo necesitaba ir a un lugar más alto. Me dirigía a las escaleras de emergencia de la escuela. Era cerca del río y cuando eché un vistazo, pude ver que el agua sobrepasaba el banco. Cuando la ola sobrepasó el dique, pensé, aquí puedo estar en problemas. Sin embargo, no estaba preocupado, porque pensé que solo sería un poco de agua la que entraría. Pero estaba equivocado, ya que una gran cantidad nos azotó de repente. Yo estaba en mi bicicleta y me dirigía en ese momento a la secundaria. No solo estábamos corriendo, también estábamos corriendo por nuestras vidas. ¡El tsunami está cerca! ¡Por favor, vayan a terrenos más altos! En lo que comenzó la inundación, comencé a subir por las escaleras. Seguía subiendo mientras filmaba lo que estaba detrás de mí. Todo pasó tan, tan rápido, que si yo hubiera ido más lento, creo que no hubiese sobrevivido. Había demasiada agua y no pude llegar a los edificios de la escuela. Así que me subí a un árbol. En Kesénuma, nadie estaba preparado para la velocidad y fuerza del tsunami. ¿Por qué esperan tanto para correr? ¡No sean tontos! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no corren más rápido? ¡Es peligroso! ¡Corre! ¿Qué están haciendo? ¡Por Dios, esto es una locura! ¡Oh, el auto! ¡Qué idiotas son! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué idiotas son! ¡Oh, no! ¡Mira! Al estar grabando desde la escuela, podía observar nuestro vecindario en la distancia, cómo iba desapareciendo bajo las olas. A medida que el agua subía, observaba cómo la gente no podía escapar. Era muy triste. Veíamos autos completamente engullidos por las olas. Teníamos mucho miedo de que la escuela también fuera alcanzada y arrasada. Todos orábamos por que nos salváramos de esta pesadilla. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En ese momento, nos sentíamos totalmente impotentes. Lo único que podíamos hacer era observar cómo pasaban autos y toda clase de basura. Nos mirábamos sin hablar. Sentíamos que este era el fin y sabíamos que lo habíamos perdido todo. El puerto de Kesénuma quedó sumergido bajo 12 metros de agua. ¡Esto es increíble! ¡Miren cuánta destrucción! Sentí el terrible poder de la naturaleza. No esperaba que la naturaleza fuera tan aterradora y que pudiera cambiar tantas cosas. Todo lo que podía hacer era observar lo que estaba sucediendo. Era horrible. No sabía qué decir. ¡Tagajo, 4PM! ¡Tagajo, 4PM! Todo el mundo miraba en dirección del muelle y gritaba. Por un segundo, había olvidado que tenía mi cámara conmigo. Pero rápidamente lo recordé y para ver qué era lo que la gente estaba observando, usé la función de acercamiento de mi cámara y vi las olas de agua. Y enseguida supe que era un tsunami, porque la tierra se movía demasiado. Demasiado. Vi pilas de autos engullidos por las turbias aguas y dirigiéndose hacia nosotros muy rápidamente. Todo pasó muy rápido y, para ser honesto, no esperaba que el agua llegara hasta donde yo estaba. Habían muchos edificios entre el lugar donde estaban los autos y donde estaba yo. Así que pensé que se detendría. Nunca se me ocurrió que un tsunami pudiera alcanzarnos. Era algo surrealista. No podía creerlo. Había una carretera amplia en medio del pueblo. Nunca te hubieras dado cuenta de que, en realidad, esta era un área costera. Y justo antes de que nos azotara, la policía estaba allí dirigiendo el tráfico. Podía ver el tsunami dirigiéndose hacia esos autos atascados en el tráfico. Estaba preocupado por ellos, pero no había nada que pudiera hacer para ayudarlos. Algunas personas estaban gritando a todo pulmón para advertir a la gente en los autos que estaban abajo, pero ahora que lo pienso, no podrían haberlas escuchado. La primera vez que me di cuenta de que un tsunami estaba a punto de suceder fue cuando vi agua y escombros con mis propios ojos. Vi por mi espejo retrovisor y había una ola que era aún más grande que la que estaba frente a mí. La gente salía a toda prisa de sus autos. Supongo que así es como debe ser. Creo que todo el mundo estaba en pánico. Fue increíblemente rápido. Probablemente tomó solo 10 o 20 segundos del momento en que el agua chocó con mi auto al momento en que mi auto fue arrasado. Tengo un video de una mujer que fue arrastrada por el agua ante mis ojos. En ese momento pensé que iba a morir. Fue muy extraño, pero no sentí nada de pánico. Estaba totalmente calmado. Pensé, así están las cosas, así que puedo hacer todo lo que esté a mi alcance. Decidí sentarme dentro y esperar. Pensaba que incluso si mi auto era arrastrado por el tsunami, podría aterrizar en algún lugar y flotar hasta un sitio seguro. Vi muchos autos engullidos y arrastrados por el agua. Pero no había nada que en verdad pudiéramos hacer. Incluso discutimos entre nosotros si había una manera de ayudar, pero no podíamos hacer nada. En mi mente pensaba que usaría el auto para protegerme mientras me fuera posible, que el auto flotaría hasta un lugar seguro, o si eso era imposible, que en lo que tuviera oportunidad, saltaría y flotaría hasta un lugar más seguro. Me imaginé que tendría que nadar para ello. No, 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 no. Recuerdo que estaba completamente oscuro y el agua seguía entrando. Entonces, escapé del auto. Pero bajo el agua, no podía saber qué dirección era hacia arriba. Creo que por más de un minuto nadé bajo el agua y pensé que moriría. Finalmente, mi cabeza alcanzó la superficie. Y fue cuando al fin pude respirar. Corrí para salvar mi vida porque quería vivir, por supuesto. Mi primo tenía un hijo que era miembro de la alcaldía y desafortunadamente perdió la vida en el edificio del ayuntamiento. Es muy difícil para nosotros soportar su pérdida. Casi siento pena por haber vivido, mientras su hijo no pudo lograrlo. Sentí que no nos quedaba nada. Estábamos totalmente indefensos. Ese era el sentimiento que albergaba en mi pecho. Justo alrededor de las seis de la tarde comenzó a nevar. Hacía demasiado frío para permanecer afuera. Más o menos a esa hora pudimos ver el fuego. Parecía como si todo que Zenuma estuviese consumiéndose por las llamas. Incluso desde el techo de la escuela parecía que estábamos frente al fuego. Era como estar en el infierno. Pensamos que cualquier persona que hubiera sobrevivido al tsunami con seguridad moriría a causa de las llamas. Pensamos que era el fin de que Zenuma. Más de 40 personas de nuestro vecindario perdieron la vida. También era muy duro ver a las mujeres que habían perdido a sus hijos. Sabían que sus hijos se habían ido, pero muchas no podían abandonar la esperanza de que tal vez estuvieran ocultos en algún lugar en las montañas o a buen resguardo en otro sitio. Pasaban las noches en vela esperando el regreso de sus hijos. Y eso era lo más difícil de ver. Hubo unas 40 áreas de evacuación que fueron arrasadas. El gimnasio de la ciudad fue uno de los centros de evacuación. Estas áreas de evacuación fueron diseñadas hace 50 años, cuando el pueblo asumió que podría ocurrir un tsunami en la misma escala del que hubo cuando el terremoto de Chile. El tsunami esta vez fue mucho mayor de lo que cualquiera esperaba. La gente pensó que estaría a buen resguardo aquí, pero en vez de eso, muchos murieron. En este edificio, 80 personas perdieron la vida. Cuando pienso en la gente que perdió a su familia, a sus seres queridos y en las áreas de evacuación, siento mucha pena. Ahora, cada pueblo enfrenta un futuro diferente e incierto. En este edificio, el daño esta vez, en realidad, fue inmenso. Pero tenemos que volver a levantarnos y más erguidos de lo que lo hicimos antes. Debemos estar mentalmente preparados para eso, viviendo aquí. Construir casas y fábricas. Todo el mundo sabe que hacer esto nos pone en permanente riesgo. Tarde o temprano un desastre va a suceder. Y cuando eso ocurra, tenemos que reconstruir. Es algo de lo que estoy absolutamente convencido. Ahora no tenemos nada. Recibimos provisiones de emergencia, pero no tengo sentido del valor de las cosas que realmente necesito. recuerdo que solía tener esto o lo otro. Pero ahora no puedo pensar en cosas específicas que quiera. Solo pienso en las cosas que necesito día a día. ¡Alerta de tsunami! ¡Alerta de tsunami! ¡Alerta de tsunami! El ser humano es fuerte. El instinto de supervivencia es fuerte. Creo que la ciudad, sin dudas, se va a recuperar. Los distritos comerciales, los trabajos que la gente tenía, todos, hacen a diario su mejor esfuerzo para asegurarse de que esto suceda. Nadie sabe cuánto tiempo tomará, pero estoy seguro que será un pueblo mucho mejor de lo que fue antes. Minami San Riku No sé lo que va a pasar con los niños. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro pueblo? No lo sé. La gente se pregunta, ¿qué pasará ahora? Tenemos algunas pertenencias, cosas que hemos recibido de otras personas, pero todavía tenemos interrogantes acerca del trabajo. ¿O cuánto tiempo podremos vivir en estos alojamientos temporales? ¿Cuándo dejemos los refugios, qué estilo de vida acabaremos teniendo? Nadie lo sabe. Yo no tengo casa y en este momento tengo casi 70 años. Tampoco tengo ahorros y es realmente difícil pensar en lo que haré a partir de aquí. Creo que todo el que perdió su casa piensa lo mismo que yo cada día que pasa. Quesenuma Dicen que a un lugar como Quesenuma le llevaría al menos 10 años recuperarse. La mayoría de la gente de Quesenuma se gana la vida a través de la pesca. Las fábricas han sido arrasadas y solo unas pocas han sido restauradas. Tomará muchos años para que todas sean reconstruidas. Dicen que los viejos hablan del pasado y los jóvenes hablan del futuro. Eso es lo que tenemos que adoptar. Los mayores siempre hablarán de cómo eran las cosas, pero tenemos que pensar en cómo reconstruir Quesenuma. Tenemos que enfocarnos en lo nuevo. Rikusen Takata ¡Alerta! ¡El tsunami está sobrepasando el dique! ¡Cuidado! ¡Alerta a todos! ¡Sobrepasó el dique! Creo que de ahora en adelante debo vivir con el peso de esas vidas sobre mis hombros. Me siento responsable de eso y siento la responsabilidad de construir un pueblo nuevo. Los voluntarios nos están ayudando con su esfuerzo físico. Pero al mismo tiempo necesitamos apoyo para encargarnos de la salud emocional de la gente. Entre las personas que conozco hay probablemente una docena o algo así y atravesando un trauma. El mar. Aquí es donde nací y me crié. Cuando subo a las montañas me doy cuenta de que no me he podido adaptar a ellas. Quesenuma es de donde puedo ver el pacífico. Está entre las montañas y el mar. De verdad me gustaría quedarme aquí. Sí. El mar es hermoso pero aterrador. No sé cuánto pasará hasta que no tenga miedo. Nuestro pueblo se cubrió de agua y fue tragado completamente por el potente tsunami. Honestamente, no sé por qué sucedió. Fue algún tipo de retribución. Porque Dios se enojó con nosotros. porque éramos demasiado felices y trato de entender qué fue lo que sucedió. Mis sentimientos hacia el mar no han cambiado. Creo que normalmente es muy benévolo. Nos ayuda. Y nos ha ayudado por muchos años. No siento que lo desprecie. Con este desastre, creo que fuimos nosotros los que cometimos el error al habitar un área vulnerable a los tsunamis. Pero al mismo tiempo necesitamos pensar en un modo de prevenir que algo similar vuelva a suceder. Porque no estoy seguro que podamos soportar otra tragedia igual. No sé si tengamos otra oportunidad de sobrevivir a algo así. No sé si tengamos de sobrevivir a algo así.